Estamos viviendo la fiesta del algodón en la localidad de San Peña, ya estuvo nada más y nada menos que el chaqueño palavecino, que parece rompió el corazón de varias, pero una, una en especial. Estamos hablando de Beatriz Robles, que parece que lo conquistó al chaqueño palavecino. Nosotros siempre lo contamos, ¿no? Cada recital donde se presenta el chaqueño, las mujeres realmente se entregan en cuerpo y alma. Y esta, en esta ocasión, fue ella, la elegida. Beatriz Robles, mujer del chaqueño palavecino, quien conquistó el corazón del, ¿podemos decirlo, Ezequiel, uno de los cantantes más aclamados? Exactamente, creo que es el folclore en sí. Si el folclore fuera una persona, sería el chaqueño palavecino. La escuchamos. La actividad es la danza, entonces se complementa con el show. Acompañándolo siempre, todas las noches. Y a veces se puede viajar, siempre y cuando no sea tan lejos y otras veces hay que cuidar la casa. Siempre al lado, a la par. A la par, eso sí, por supuesto, así es, siempre. ¿Cómo ha sido el recibimiento de aquí, de la gente en Chaco? Me encanta mucho, a pesar de que en el tiempo anterior había cumbia. Siempre digo, no, hay que poner una antesala de folclore. No puedo hacer cumbia para que entre el chaqueño. Me parece que no. Nosotros los salteños somos muy respetuosos de eso. ¿Primera vez en la fiesta del algodón? Es la primera vez. Y bueno, voy a aprovechar lo que me dice el señor que se acercó a decirme que habló del tema del algodón. Y que me parece muy bien de que se mentalice desde el mayor hasta el más chico. Que esa es su tarea, su trabajo. Y que de esto puede vivir el Chaco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, gracias. Bueno. ¿Qué le diría al público que ama el folclore? Primero que hay que vivenciarlo desde la escuela, porque soy maestra especial de música y para mí los niños son esponjas. Desde el primer jardín hasta el séptimo y también la secundaria. Yo soy una soñadora, pero no dejo de transmitirlo. Me gusta eso. Muchas gracias, Beatriz. Le agradezco a ustedes. Muchas gracias. No nos alejamos de esta edición número 30 de la Fiesta del Algodón, que tenemos el placer de que se realice en nuestra provincia, en la localidad de San Espeña. Porque allí nosotros también tenemos móviles trabajando en vivo y en directo. Exactamente, porque este fin de semana con una amplia y exclusiva cobertura de Norte Grande Federal de la Fiesta Nacional del Algodón. Donde pudimos conocer todo lo que se trata justamente del ámbito agropecuario, de la importancia que tiene en el Norte Grande Argentino. Y saludamos a Yalina Herrera, nuestra móvil, que se encuentra allí en San Espeña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Nosotros aquí presentes una vez más en lo que es la tercera y última noche de la Fiesta del Algodón. Hasta el momento se está llevando con total éxito. Vamos a recordar un poquito el día viernes, alrededor de 10.000 personas aquí en el predio. El día de anoche con alrededor de 40 a 45.000 personas. Un público muy, muy exitoso porque cerró con el chaqueño palavecino, ¿no? Y bueno, hoy estamos aquí presentes en la última noche. Para conocer los mayores detalles vamos a hablar con Gabriel Alegre, integrante del Comité Organizador. Gabriel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Bien, Gabriel. ¿Nos querés comentar cómo se está llevando a cabo desde el viernes hasta hoy la fiesta? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque arrancó el día viernes y sábado y hoy domingo con un clima espectacular. Eso provocó, ¿no es cierto?, que hoy tengamos esta concurrencia masiva. Y bueno, todo salió de maravilla el día viernes con los primeros artistas, con las primeras experiencias en cuanto a los estanes. La verdad que la puesta a punto siempre lleva su tiempo, pero bueno, los expositores llegaron de maravilla el viernes y pudimos lograr abrirla, tener el acto oficial y bueno, la gente ya comenzó a acompañarnos desde temprano. Después el día sábado, la verdad que fue muy convocante, como bien vos lo dijiste anteriormente, la actuación del chaqueño para la vecino, la elección de la reina del algodón, que bueno, felicitarnos, ¿cierto?, a la soberana Serena Costa, que de Isaspeña fue electa y superamos la cantidad de visitantes del sábado del año pasado y bueno, esperamos este domingo, todo parece indicar que se va a superar nuevamente. Siendo las nueve y veinte y media aproximadamente de la noche, ¿cuánto sea esta cantidad de personas que aproximadamente hay en estos momentos? Bueno, mira, nosotros hoy, siendo esta hora, ya superamos las 45 mil personas y sigue entrando gente, creemos que va a seguir entrando por lo menos las próximas dos horas. Les recordamos a todos que hoy cierra el espectáculo, los continuados y los totora y bueno, eso va a llegar a que tengamos un récord de visitantes hoy de más de 50 mil personas para ir domingo únicamente. Recordamos a todos que el año pasado tuvimos casi 100 mil personas, este año vamos a superar eso seguro. Hoy nos encontramos con gente en todo el predio, la verdad que el predio ha crecido en cuanto al año pasado, le hemos ganado espacio a lo que es la parte de stands, tanto comerciales como de artesanos, como de microemprendimientos, microemprendimientos y eso se ve reflejado. Hoy estamos hablando de un 50% más de espacios para este tipo de rubros, los cuales se completaron, todos se completaron una semana antes, ya no quedaba lugar y eso hoy genera que haya tanta gente por todos lados, no solo en el espectáculo, no solo en la gastronomía, no solo en la artesanía y microemprendimiento, hay muchos lugares dentro del predio ferial y la gente está en todos. Bien, se está llevando con total éxito hasta los momentos, esperemos que así sea. Sí, 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 la verdad que incluso también hay algo que destacar, durante los tres días se ha llevado con mucha tranquilidad, la gente ha venido a disfrutar, ha venido a acompañar, no ha habido ningún tipo de inconveniente en cuanto a la capacidad del predio ni otro problema y eso es importantísimo, eso da la pauta de que la gente vino en familia y vino a participar de este evento tan importante. Bien, ningún tipo de inconveniente hasta los momentos, esperemos que esto termine con paz y felicidad de todos. No, no, seguro que así va a ser, así va a ser y bueno, le agradecemos primero que nadie a todos los que han visitado la exposición, a los expositores que se sumaron un año más a este gran evento que convoca a toda la región, no solo a la gente de Zaspeña, sino a toda la provincia y bueno, esperarlos ya para el año que viene si Dios quiere y bueno, nada más que decir gracias, gracias a todos porque como decimos en la organización, esto es solamente posible con la colaboración de todos, desde el expositor, las instituciones, gobierno provincial, gobierno municipal, muchas áreas trabajan para que esto se pueda llevar adelante, así que gracias a todos. Bien, chicos, ¿ustedes alguna preguntita? Yanni, sí, Gabriel, bienvenido, Ezequiel, te saludan y Adriana también en lo que es Informe Central, agradecerte por estar con nosotros y preguntarte en particular sobre el área de producción. ¿Cómo se desarrolló la exposición? Recordemos también que es un momento muy importante para el desarrollo tecnológico que tiene justamente a nivel agropecuario, que es hoy quizás una de las fuerzas más importantes que tiene la provincia. Correcto, es así y hay que destacar algo que es importantísimo con respecto a años anteriores. Este año prácticamente la parte de producción y de la cadena algodonera fue más que tres días, llevó casi una semana. No olvidemos que el evento, o mejor dicho, la semana algodonera que nosotros le decíamos así, arrancó el día martes con los 100 años del INTA, generó charlas técnicas, por supuesto un seminario donde participaron disertantes de todas partes del mundo, Estados Unidos, gente de Bolivia, gente de Brasil, y ahí ya se avanzó bastante. Después continuamos con lo que fue la exposición, aquí están participando empresas que conforman y son parte de la cadena productiva, desde maquinaria, hilanderías, confección, eso también están participando, y le ha dado un broche final a la cadena algodonera. Pero también quiero destacar una especie de conclusión general en cuanto a lo que fue las charlas técnicas y los seminarios. Todos coinciden en que tenemos que seguir equipándonos tecnológicamente. ¿Qué quiere decir esto? El algodón es un cultivo que es rentable, tal vez no compite con otros cultivos, pero sí es necesario en nuestro sector seguir incluyendo tecnología al cultivo. Recordamos que por ahí hay una desventaja con respecto a otros cultivos, como la soja, el maíz, etcétera, y el algodón requiere que en nuestra provincia se siga modernizando todo lo que sea la cadena productiva. Ojo, hay lugares que lo están haciendo, pero tenemos que seguir avanzando en eso. Esto es muy importante porque fue uno de los cultivos que pudo llegar a hacerle frente a lo que es la sequía extrema que justamente azotó a la provincia y a la región con respecto a la soja, que también tuvo muchos problemas. En cambio, el algodón sigue siendo quizás el plato fuerte que tiene la provincia en lo que tiene que ver la actividad agropecuaria y por sobre todo, esta posibilidad de las maquinarias. ¿Qué estos sitios son los que justamente se puede llegar a ver y conocer la tecnología? Sí, cabe destacar que dentro de lo que es el cultivo de algodón, Chaco es uno de los principales actores. Por ende, no tiene que quedarse y tiene que seguir avanzando. Creo que se está trabajando para eso. Hoy por hoy, como bien lo hace el agricultor que, por ejemplo, hacía solamente agricultura y hoy está ya en un mix ganadero, está incursionando en otros cultivos, hoy por hoy el agricultor está trabajando ese mix y en ese está el algodón. Y repito, somos protagonistas, por ende, hay que trabajar para que no dependamos de un solo cultivo y en ese sentido es el camino que hay que seguir. Bien, Gabriel, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo organizador porque sabemos que realmente es un evento muy importante y muy masivo y lo que conlleva a realizarlo, lo que lleva justamente a organizarlo. Así que, bueno, agradecerte a vos. Yanina, te dejamos a vos el cierre y, bueno, muchísimas gracias por estar acá en Norte Grande Federal en lo que es informe central de este domingo. No, muchas gracias a ustedes y felicitarlos por el acompañamiento que hemos recibido durante todos los días, incluso antes del comienzo de la exposición. han estado visitando todo lo que era el armado, todo día a día, nos estuvieron acompañando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, allí estaban nuestros compañeros. Bien, aquí escuchábamos a Gabriel Alegre, así que nosotros vamos a seguir recorriendo los distintos afestanes, ¿no?, que están aquí en el predio ferial. Luego también iremos a lo que es escenario porque tenemos hoy el importante cierre de los continuados y de los doctoras. Seguramente también ahí vamos a estar presentes y llevando toda la información. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente en un ratito estamos otra vez para que, bueno, nos sigas adelantando toda la información que se está viviendo en un cierre extraordinario, lo decían recién, ¿no?, donde cubrió todas las expectativas, desde la parte técnica con las diferentes charlas y capacitaciones que se realizaron para un público específico y también la cultura y el espectáculo que siempre dice presente en la edición número 30 de la Fiesta del Algodón Carretero. Tenemos el placer de que se realice aquí en nuestra provincia, en San Espeña. Bien, hasta luego, chicos.